Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque estar bien Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque estar bien De cualquier modo que te toque estar mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Y es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer De cualquier modo que te toque estar bien Y es el momento que te toque estar bien Y es el momento que todo comienza de vuelta Y es el momento que todo comienza de vuelta Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver, para no volver, para no volver a caer ¡Gracias por ver el video!